Estoy camino a Ezeiza para buscar a una chica de Hong Kong que me vino a visitar llamada Crystal. Crystal, bueno ese es su nombre inglés, la gente de Hong Kong tiene el nombre chino y el nombre inglés y la verdad su nombre chino no sé ni cómo se pronuncia, pero Crystal no habla una gota de español, no tiene idea de lo que pasa acá de este lado del mundo, pero le dije tenés que venir a visitarnos, tenés que venir a Argentina unos días y increíblemente me dijo, bueno dale, está demente recorrerse, irse a la otra cara del mundo para venir a este país que no tiene nada que ver con el de ella, no sé, está completamente loca. ¡Has conseguido! ¡Has encontrado Argentina! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a Argentina. ¿Qué piensas de Argentina hasta ahora? ¡Has visto el aeropuerto! ¡Es mucho! Es verdad, cuando dices, solo el aeropuerto y todo esto. ¡No! ¡Es un poco de habitantes! ¡No, no, no! ¡No! ¡You como, somos monstruos! ¡Cómo te impecamos! ? you know no it's dulce! come on come on! CUDIOS RECIENDO Dulce de leche. Dulce de leche. Pay attention to the dulce de leche. De leche. I said it wrong, I said it wrong. Sorry. You're confusing me. Oh no!